No hay separación de poderes, ni hay intención de cambiarlos. Entonces, lo que pasa es que lo de esta señora es como más cantoso, es más cantoso por estas declaraciones, las grabaciones, porque ha sido ministra de Justicia, porque sigue siendo diputada, creo, del PSOE. No, pero tiene que renunciar a la diputada. Pero es que iba en las listas como diputada. Entonces, tú ibas ya con una labor legislativa, no judicial. O sea, todo esto canta por ese tema. ¿Es elegible? Sí. ¿Cumple con los requisitos? Sí. Bueno, española, mayor de edad, y con el título, pues sí. Ahora que es feo que te pongan la notita de... Pero esto es la misma desvergüenza de siempre, porque al final los partidos siempre se reparten los cromos del Poder Judicial. Y después, tú tantos vocales, yo tanto, yo uno, yo medio, yo no sé qué. Todos ahí metiendo la mano. Bueno, y siempre el gobierno de turno ha puesto al fiscal o a la fiscal que le ha venido bien. Sí, pero nunca han sido tan descarados. No, no, ahora es que canta más. Entonces, y voy a decir una cosa. Aquí el PP es cómplice de todo esto también, porque cuando hubo oportunidad de cambiar la forma de nombrar a los fiscales, el fiscal que han estado, tumbaron esa proposición de ley. Que, bueno, la hizo Ciudadanos, pero yo creo que la podía haber hecho cualquiera de los que estamos en esta mesa. Porque es algo que ya aclama al cielo. Y si hoy esto no se ha cambiado, también es culpa nuestra por no haber intentado otro tipo de gobierno en otras fechas que no están muy lejanas. Así que aquí todos tenemos un poquito de culpa. Que cada palo aguante su regla. Exactamente. No, 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 no.